Este es Horizonte Latinoamericano, el espacio informativo del ILSE. Con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación. Bienvenidos y comenzamos. Un sueño reparador es básico para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y cuando se tienen pesadillas, esto es imposible. Aunque especialistas mexicanos han encontrado una alternativa a este problema. En el Laboratorio de Trastornos del Dormir de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se está creando una terapia alternativa de recuperación para personas que presentan pesadillas por estrés postraumático, con la cual se busca disminuir o evitar por completo el uso de fármacos. Es un trabajo conjunto en el que participan psicólogos y médicos. El objetivo es enseñar a la gente a tener sueños lúcidos. Es un entrenamiento basado en la terapia cognitivo-conductual y una adaptación de las técnicas del investigador Stephen LeBerge, doctor en psicofisiología de la Universidad de Stanford. El entrenamiento propuesto por la Verge consiste en llevar un diario o registro de los sueños, tener conciencia mientras se duerme, así como realizar actividades de relajación y técnicas de reflejo-intención, entre otras acciones. El método de los investigadores de la UNAM busca mejorar la calidad del sueño, para que la paciente pueda controlar sus pesadillas a la vez que sirva como indicador de la salud cerebral, tanto en el periodo de sueño como de vigilia. En México, en el marco de los 75 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y 50 del Museo Nacional de Antropología, continúa abierta la exposición Los Códices de México, Memorias y Saberes. La muestra la conforman 44 códices que dan cuenta del alto grado de desarrollo cultural, científico y artístico de los pueblos originarios del país, y que representa sistemas complejos de creencias y saberes en diversos ámbitos de la vida. Los Códices de México, Memorias y Saberes, permanecerá abierta al público hasta el 11 de enero de 2015. Los premios Nobel que destacados científicos latinoamericanos han recibido son un orgullo, aunque por ser muy pocos, evidencian algunos problemas de la educación superior en nuestra región. Los premios Nobel hacen evidente lo raro que es que un académico latinoamericano reciba uno de estos galardones en áreas como las ciencias, lo que según expertos es un indicador de los problemas de las universidades de la región. Las universidades latinoamericanas suelen estar saturadas, reciben poco financiamiento, muchos profesores no tienen títulos de doctorado y son numerosos los estudiantes que acaban por abandonar su carrera. No obstante, en los últimos 20 años se ha aumentado la inversión en instituciones universitarias, el número de inscripciones se duplicó y la cantidad de trabajos científicos generados en centros latinoamericanos se sextuplicó, llegando al 4.3% del total de estudios publicados en el mundo. Sin embargo, los especialistas señalan que para minorar el problema es necesario diversificar el sistema con más instituciones privadas, entrenamiento técnico e instituciones educativas en comunidades para aquellos estudiantes que no quieren o no necesitan títulos universitarios tradicionales. Una de las más peculiares bellezas naturales con las que cuenta nuestro continente es sin duda el gran agujero azul, ubicado en la costa de Belice. Hoy en día, se estima que el 70% de los centros educativos chilenos cuentan con iniciativas TIC, por lo que Chile es considerado como país pionero en la región y el mundo en materia de incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza, aseguran expertos de EduTIC, una asociación de profesionales de la educación destinada a fomentar la difusión y el uso eficiente de las tecnologías de la información al servicio del mejoramiento continuo de la educación superior en Chile. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.